Gracias muchachos, sí. A esta hora nos vamos nuevamente a San Vicente y Las Granadinas con nuestro compañero Carlos Rebete, que nos tiene más detalles acerca de este encuentro que sostiene el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con su homólogo, Guyanés Irfan Ali. Gracias por este nuevo contacto. Continuamos en San Vicente y Las Granadinas desde el aeropuerto Arhill, donde debemos llevarles información de última hora, importante, en relación a lo que ha sido el inicio del diálogo de alto nivel entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Vamos a ver en este inicio este sonido ambiente que denota el ambiente de cordialidad. Veíamos allí cómo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente Irfan Ali, se daban las manos como parte de lo que establece la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños sobre cualquier otra cosa. Los 33 miembros que forman parte de este importante bloque regional debe prevalecer en el diálogo la paz. Vemos allí algunas autoridades que acompañan este importante encuentro, como el primer ministro de Dominica, Roswell Skerri, que se encuentra presente, también es el presidente del CARICOM. Otra de las instancias que se encuentran presentes en este espacio para que el día de hoy las cosas fluyan de la mejor manera, de acuerdo a lo que debe ser un diálogo conciliador, un diálogo por la paz, en relación, como ya se sabe, al diferendo que existe por los derechos soberanos de la Guayana Esequiba, más de 159 mil kilómetros cuadrados que han sido reclamados de forma histórica por la República Bolivariana de Venezuela. Y como siempre lo ha dicho el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, es todo apegado a lo que establece el Acuerdo de Ginebra de 1966. Fuera de este espacio para el diálogo, nada. Vemos como las autoridades presentes en esta reunión dan a conocer algunas de sus propuestas, dan algunos puntos para que esta situación se dirima de la mejor manera, y destacando que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en todos los escenarios en relación a esta situación, siempre ha hecho un llamado formal al diálogo, a esclarecer esta situación por medio de la diplomacia bolivariana de paz, que es el instrumento, es el arma fundamental de la República Bolivariana de Venezuela para buscar una solución a este diferendo. Nosotros debemos recordar que a través de una carta emitida el pasado 9 de diciembre por parte del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Raúl González, y también presidente pro-témpore de la CELAT, se le hizo esta invitación al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que participara en esta actividad que se está realizando el día de hoy. En tal sentido, debemos destacar lo que fue la respuesta del mandatario nacional a esta carta, recordar algunos de esos momentos que hoy se están consolidando a través de este encuentro, de esta reunión de alto nivel, y es lo siguiente. Apreciado Ralph, al enviarte un afectuoso saludo, aprovecho la oportunidad para expresarte mi agradecimiento por tu carta de fecha 9 de diciembre de 2023, para sostener el próximo jueves, 14 de diciembre, en San Vicente y las Granadinas, un diálogo de alto nivel con el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfan Ali, con el aval del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y del primer ministro de Dominica, Roswell Skerri, para abordar de manera directa la controversia territorial entre Venezuela y Guyana. Además, dice la carta, Venezuela agradece a la comunidad del Caribe que haya considerado nuestra solicitud por diálogo directo o preocupación para preservar nuestra zona de paz. Fuimos los más promotores de esta declaración en la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, porque sabemos los riesgos históricos que se ciernen sobre la conformación misma de nuestra región. Es parte de lo que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela respondió el pasado 11 de diciembre a Ralf González, y que hoy se está materializando en este importante encuentro, donde, como hemos visto, hay diversas autoridades, hay representaciones de países hermanos, como Honduras, como estuvo presente hace momentos también de Colombia, el canciller Álvaro Leiva, entre otras personalidades, como Celso Amorín, enviado especial de Brasil. Con esta información, desde acá, desde San Vicente y las Granadinas, devolvemos el pase a Caracas y vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo y que está en pleno desarrollo.